Música Un deporte que normalmente lo practicamos amateur Tenemos varias parejas en federación, en tercera, en primera B, en segunda Todavía el campeonato no ha empezado, pero normalmente a partir de mediados de marzo empieza el campeonato Normalmente a partir de los 11 años ya lo empiezan a jugar Hay muchos chicos que vienen a practicar, chicos que realmente están aprendiendo muy bien Que tenemos mucha fe en ellos Creemos que en poco tiempo esos chicos van a estar jugando ya en tercera Hay uno de los cuales ya tendría que estar jugando Tenemos varias parejas Después, bueno, es cuestión de adaptarse Es un juego muy lindo, es un juego rápido No es como el pádel, pero más o menos anda más o menos en lo que sería el pádel Normalmente este juego se juega de a cuatro Se juega dos por pareja Lunes a viernes a partir de las cuatro y los sábados a partir de las tres de la tarde Todos aquellos que se quieran acercar pueden hablar conmigo O con cualquiera aquí que lo vamos a acompañar, le vamos a enseñar cómo es el juego Y bueno, después es cuestión de meterse y darle para adelante Viene gente grande también que ya no juega mucho, pero viene a entretenerse, a divertirse A jugar a las cartas, normalmente siempre ponemos algo a la noche Lo pasamos bien entre amigos, es un grupo muy abierto Tratamos de divertirlo, esa es la idea ¡Gracias! ¡Gracias!